y y el café hablaba lo que pasa es que tengo miedo conectarla la verdad te prendía chuleta todo el fin de semana y no sé qué pasó con la cafetera no, nada jefe lo que pasa es que como quedó conectada todo el fin de semana, trabajó todo el fin de semana lo que pasa es que le estoy explicando al compañero que la dejé descansando